Las instituciones de Santiago de México ¿Tienen conciencia de las necesidades de los grupos en el campo? Yo creo que sí. Yo creo que tener conciencia sí. Creo que lo que se podría pensar es que, a menos yo te cuento lo que veo en la estepa y en la provincia de Tronero. Hay una prioridad muy importante de una producción de mediana y gran escala y que la pequeña escala me parece que tiene mucha potencia y que me parece que posiblemente falte visibilizar mucho más todo lo que es esa escala y ese tipo de formas de organización. Pienso en la economía social. Pueden aportar ante esos esquemas. Me parece que hoy a nivel científico hay, pienso en el programa de ciencia a nivel nacional, hay una prioridad para trabajar este tipo de formas organizativas. Por eso tengo este proyecto de investigación. Yo se lo propuse al CONICET. Pero creo que sí, hay unas, me parece que hay, donde sí pesa el tema institucional es en la responsabilidad del acompañamiento. O sea, yo creo hoy que las limitaciones que tienen estas experiencias asociativas tienen que ver con restricciones como ordenanzas municipales. O sea, cuestiones de que lo que suele suceder es que se le exige a la pequeña escala, a la cooperativa, a cualquier forma organizativa, se le ponen los mismos requisitos que una media empresa. En todos los elementos. Y eso es un tema que hay que empezar a problematizar, que está problematizado. Hay leyes de economía social en la provincia, muy, muy importantes. Hay proyectos de cenaza de modificación de normativas. Y eso son cuestiones políticas que, me parece que el diálogo institucional y las organizaciones tienen que empezar a avanzar políticamente para transformar esas condiciones. Que si existiera una política diferenciada, en las condiciones de producción serían completas y de vida serían, yo creo que serían mucho más favorables. Santiago Conti, muchísimas gracias por recibir a la gente. No, gracias a la invitación. No, gracias a la invitación. Gracias a la invitación.